Bienvenidos a Espacio Historia. Como sabéis, se emite en directo por Twitter, en X, los domingos a las 9 de la noche en la cuenta de Darío Madrid. Yo soy Darío Madrid, por cierto. El pasado domingo, junto con la periodista y divulgadora Luz Trujillo, hablamos con Manuel Fuentes, historiador, profesor y libros y lanzas en Twitter. Y también con el historiador y profesor Javier Sainz del Castillo. Comentamos la película Hispanoamérica, canto de vida y esperanza y cierto artículo del diario País. Espero que os guste. En Hispanoamérica, somos víctimas de un relato que básicamente dice lo siguiente. Nosotros éramos santos indígenas. Ese paraíso, situación paradisíaca, es interrumpida por la llegada de unos barbudos singularmente crueles que solo vinieron a robar, pillar, dejar, matar, etcétera. La historia mítica que late en el corazón y en la mente de muchísimos hispanoamericanos es completamente falsa y muy peligrosa. Este relato es imperativo superable. Bueno, así comienza la película de José Luis López Linares, Hispanoamérica, canto de vida y esperanza. Como no sé si se ha escuchado bien, pues lo voy a leer. En Hispanoamérica, somos víctimas de un relato que es fundamentalmente falso y muy peligroso, que básicamente dice lo siguiente. Nosotros somos santos indígenas. Ese paraíso es interrumpido por la llegada de unos barbudos singularmente crueles que solo vinieron a robar, pillar, dejar, matar, etcétera. La historia mítica que late en el corazón y en las mentes de muchísimos hispanoamericanos es completamente falsa y muy peligrosa. Este relato es imperativo superarlo. Bueno, la película más que... Bueno, pues trata sobre todo de la unión, de la unión, de las que existe entre Hispanoamérica y España, de las que existe en las comunes, de la lengua, etcétera, etcétera. Y en fin, desde mi punto de vista, el resultado de lo que aquí ocurrió hace tantos siglos, o bueno, del siglo XV, XVI, XVIII, XVIII, pues no fue tan malo como eso. Como nos cuenta, un artículo del país que vamos a comentar. Bueno, lo primero es preguntar, ya que tengo aquí a dos historiadores, a Manuel I, ¿qué le parece lo que es lo que...? ¿Cómo empieza la película? ¿Que tú la has visto? Pues mira, he tenido la suerte de verla, la verdad. Me acerqué la semana pasada aquí a Málaga, a Plaza Mayor y pude verla. Y a ver, sinceramente, mi opinión respecto a la película no es tan mala como se ha dejado ver quizás en este artículo del país de Carlos Martínez Shaw. Luego explicaremos el por qué, ¿no? Pero yo en un principio me fui con buen regusto de la película. Es cierto que, a ver, como historiador y americanista, pues tengo también otra visión con respecto a la película. Una visión en la que, a lo largo del filme, pues voy obviando también ciertos discursos que, en mi opinión, no encajan con la historiografía que yo he venido estudiando y he venido comparando y he venido poniendo a prueba a lo largo de cortos, pero tantos años. Pero bueno, digamos que había momentos en los que debía desconectar porque había gente que exacerbaba leyenda rosa por todos lados y que realmente no eran expertos en la materia. Ahora bien, o bueno, no eran historiadores de verdad, no tenían ese sesgo de valor. Ahora bien, no puedo decir que toda la película al completo sea una oda al leyenda rosismo y al fervor del hispanismo franquista, ¿no? No lo veo tal que así. Me parece una obra de arte porque, al final, es una película. Hay que enmarcarla dentro de lo que es una obra de arte y ahí está la creatividad del director que ha querido plasmar su sentir y cómo él percibe lo que es el hispanismo a sus ojos, ¿no? O a su entender. Y yo creo que él tiene esa libertad. ¿Por qué, por ejemplo, con ciertas películas las criticamos nosotros porque no se ciñen al rigor histórico tal y como nosotros lo entendemos, ¿no? Y nos critican eso en ciertos sectores ideológicos. Y este hombre, en este caso, no puede tomarse esa libertad. No sé. Yo creo que es una buena herramienta didáctica para emplear. Siempre digo que acompañado de un historiador de cabecera para explicar un poco, ¿no? Mediar. Pero a mí me parece una buena herramienta didáctica y aún por encima de los discursos a mí lo que me llenó sobre todo fue esa lluvia de imagen y sonido que yo creo que encandiló a toda la audiencia del cine. Ciertamente, la verdad es que la película es maravillosa con independencia del fondo. La música y la fotografía es extraordinaria. No sé si Javier ha visto la película. Sí, 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 la he visto. Sí, la he visto y me quedo, vamos, coincido con lo último que habéis dicho. A mí la película me parece espectacular en el sentido más literal del término. O sea, a mí me sorprendió. Me sorprendió sobre todo por lo que acabáis de decir, por la imagen, que ya, como había visto el tráiler, me lo imaginaba y me hacía una idea. Esa parte del color que tiene y la luz que es una delicia. Pero si le añades la música, que fue mi gran sorpresa, la importancia que tiene la música en todos los sentidos. Claro, yo es que salí levitando prácticamente porque es un espectáculo audiovisual de las dos cosas. Audio, visual, perfectamente compenetrado, que es, vamos, es que el que no salga extasiado del cine es que no tiene gusto ninguno. Como dices tú, independientemente del contenido. Luego, en cuanto al contenido, pues yo salí también muy encantado porque no coincido con buena parte de lo que ha dicho Manuel, con algo sí, pero no coincido porque es que yo no me la he tomado como una película de historia. Es que no es un documental histórico. Es un documental sobre la comunidad cultural hispanoamericana. Y ya está. Entonces, no, no. Como no es un documental de historia, pues sí es verdad que hay algunos comentarios que son, pues, mitificadores, si quieres. Yo no diría leyendas rosistas por eso, porque no estamos hablando de un libro de historia. Que sean mitificadores, que sean, o más que mitificadores, idealizadores de algunas cosas, pues vale. Pero porque estás hablando de esa comunidad cultural que es el hispanoamericanismo, que es la hispanidad, mejor dicho, la hispanidad. Y claro, estás valorando lo positivo. Entonces, sí, vale. Se puede entender que hay algunas cosas que puedan ser demasiado idealizadas, pero yo creo que si lo ponemos en un contexto de reflejo de lo que es en el presente una unión cultural o de cómo debe ser esa unión cultural, cómo se pretende por los que participan de la película, que es esa unión cultural y no como un documental de historia que no lo es, pues entonces yo creo que se suaviza mucho. Y luego lo de Carlos Martínez ya comentaremos porque eso ya es de esquizofrenia paranoide lo de este hombre. Pero bueno. Ahora la película, la película os digo, solo por el espectáculo de imagen y sonido, vamos, a mí me parece lo que decía con un amigo luego en plan de broma, Avatar se queda en nada comparado con esta. Yo ahí coincido contigo y a ver, yo no me tomé a mal la película, te quiero decir, porque la interpreté como tú, ¿no? Es decir, a ver, yo el tema historiográfico lo pasé por alto porque tanto tú como yo que somos historiadores sabemos quién de ahí es historiador y quién no. Y quién también a veces se lucra jugando a ser historiador y quién no. Pero bueno, eso cosa aparte. Te quiero decir, yo salí encantado porque a mí me pareció lo que tú comentas. Me pareció lo que tú comentas un canto a lo que podemos entender como hispanidad, una unión entre pueblos y yo al menos así lo vi y lo reflejo en un hilo que escribí hace unos días, que solamente las miradas que son capaces de captar la cámara reflejan ya no solo lo español y lo indiano sino el mestizo. Abordan también una cosa curiosa que es el complejo del mestizo traído a los tiempos contemporáneos. No ves tú, mira, eso sí me gustó. Eso sí me gustó. Sí, mira, perdona, eso es una cosa que también siendo una película que desde el punto de vista, que además tiene un punto de vista mucho más americano que español, que eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Ojo, es una película que de los colaboradores el 80% son americanos y el discurso, los que somos americanistas, supongo que a ti te habrá pasado, te das cuenta que está hecha más pensando para un público americano y con una mentalidad mucho más americana. Entonces, que eso también explica en parte una mayor reivindicación de lo español que si estuviese hecha desde España. Para un público español. Sí, parece que es una película para venderla más en América que en España o al menos a mí fue la sensación que me dio. Pero con eso, fíjate que a mí, coincido, voy a lo que tú último que has dicho tú, me gustó mucho cómo no cae en el error de rechazar lo indígena sino al revés, de decir, oiga, que lo indígena también está aquí, que lo hemos sobrevalorado pero que es otra parte nuestra. Y hay también, o sea, la película tiene un pozo indigenista importante, pero muy importante. Sí, bueno, ese sustrato también lo tiene. A ver, yo lo estoy comentando hoy con compañeros de la Universidad de Sevilla, que somos todos, vamos todos, no, con compañeros americanistas de la Universidad de Sevilla. Muchos de ellos, pues ya doctores, otros profesores de universidad, etcétera. A la mayoría, bueno, la mayoría, de estos tantos que te he comentado, a dos no le han gustado. Y bueno, hoy lo he debatido con ellos muy tranquilamente, coincido con ellos en ciertas cosas que comentan. Es decir, ahí hay, si ellos lo analizan como una película histórica, que yo no lo analizo, sí, yo no lo analizo como una película histórica, pueden llevar razón, pero es que yo lo que les incidía a ellos era en que, más allá de una película histórica, yo la veo como una herramienta divulgativa y cultural, eso, lanzada hacia el otro lado del charco, ¿no? Yo creo que lo que más quizás les haya pesado a la comunidad historiográfica es, y eso te lo digo como americanista de sevillano, que es una escuela, a fin de cuentas, la Universidad de Sevilla es la única universidad de España que, afortunadamente, hoy conserva una cátedra de Historia de América. No, no, perdona, eso no te lo pregunto, lo siento mucho, no te lo permito, que yo estoy, que yo estoy licenciado en Historia de América por la Complu, y que ahí está la escuela de la Complutense, y que seguimos con el, con las cátedras, nuestras cátedras ahí en la Complutense, tenemos en España dos escuelas que además están, sí, a ver, bueno, en la Complutense no hemos sido rivales, no hagamos ahora la, no saquemos aquí una rivalidad que no hemos tenido, que no tuvieron nuestros maestros, bueno, 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 lo dejo por ahí, lo dejo por ahí, pero es cierto, bueno, fíjate para que tú veas y al final también te recuerdo que yo he sido discípulo de Sánchez Barba, de Pérez de Tudela, de Ballesteros, yo he tenido a Ballesteros incluso, de profesora Ballesteros hijo, o sea, que cuidadito, cuidadito, eh, es que es delicado este tema, pero bueno, bueno, que os vais a, a un, a un, a vuestras cuitas, es verdad, es verdad, voy a saludar a Luz primero, que llega un poco tarde, para que, que salude, que veamos que está aquí, primero. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, yo aquí escuchando atentamente, a ver quién ha estudiado más historia mexicanista, en fin, me encanta, me encanta escucharos a ambos, me gusta muchísimo el tema que has traído a este espacio, Darío, sobre esta película hispanoamérica, en la que yo creo que tampoco hay que buscarle muchas vueltas al tema, ¿no? creo yo, yo creo que es, como bien está diciendo Manuel y también Javier, es una película de divulgación, yo creo que fundamentalmente lo que busca es transmitir la cultura que llevamos aquí y que hoy en día continúa, por cierto. Y acabar con un par de mitos, o tres o cuatro mitos, tampoco se pretende decir mucho más. Por supuesto, pero bueno, el título ya lo dice todo, ¿no? Canto de vida y de esperanza, ¿no? Yo creo que toca unos puntos muy concretos porque, bueno, pues se hace o señala la importancia ahora que está todo el rollo este, ¿no? De la ley del género y tal y cual y el feminismo y por aquí y por allá, yo creo que hace un... apunta muy bien en dirección hacia el papel de tres mujeres fundamentales, por ejemplo, y cita a Isabel la Católica, cita a Malinche y cita a la Virgen de Guadalupe, la parte espiritual, la parte que llevó la reina Isabel de esa unión entre esos dos mundos, ¿no? Y la importancia de Malinche, el papel que hizo realmente con Hernán Cortés para que todo lo que sucedió después fuera posible, sobre todo a nivel de entendimiento, ¿no? Nunca mejor dicho. La música es maravillosa, ahí sale un musicólogo que se llama Francisco Núñez y nos explica, ¿no? Los orígenes actuales que tiene ahora mismo el cajón peruano con el flamenco, el zapateado, entre otros, lo de la pasta de caña, no sé, le hace un guiño a la música maravillosa. Entonces, yo creo que realmente es una película para vivirla desde el punto de vista de sensaciones, porque a mí lo que más me transmitió fueron muchas sensaciones, aparte de sentirme muy orgullosa de saber que todo lo que hay ahí lo llevamos nosotros y que lo que sigue estando allí es una continuidad de lo que hizo España y de la grandeza que tiene España. Entonces, yo personalmente lo viví de esa manera, ¿no? obviamente no soy una entendida en la materia americanista ni demás, soy simplemente una española que sí soy muy sensitiva cuando veo determinadas películas o escucho música o voy a la ópera, ¿no? Y a mí esta película me parece muy completa por la música que tiene, por la fotografía y luego por los puntos realmente que toca. el tema de los violines, cómo se tocan los violines allí, por qué, quién tocan los violines con las partituras que dejaron allí los jesuitas, el papel tan importante que tuvieron allí esta congregación, no sé, yo creo que en casi dos horas, que no da tiempo para mucho más, han tocado cosas que realmente son muy interesantes, pero para mí desde luego es una película sensorial sobre todo por lo que transmite en todos los sentidos, esa es mi percepción como luz y ahora os escucho. Muy bien, más hay que verla en un cine, en un cine porque la música, yo creo que o tienes un equipo de música magnífico o la música no te haces una idea de lo maravillosa que es la música que sale en la película. Es que además, perdonar, como acaba de decir Luz y creo que hay Manuel coincidida, no es solo el hecho de la música como música de la película, sino el papel que se le da a la música, lo que se habla de ella, el papel de la música como expresión de la cultura, el tipo de música como una forma fundamental de ese mestizaje y además lo haces que lo están explicando al mismo tiempo que lo estás oyendo. Por eso digo que no es solo el sonido de la música, sino el papel como un protagonista más de esa cultura que tiene la música, como lo tiene el arte religioso como tiene la pintura. Sí, es que el arte se convierte en el eje vertebrador de toda la película. Me parece un acierto porque no hay mejor evidencia material de esa simbiosis, no, bueno, material espiritual si la queremos llamar, que el reflejo del arte. Al final, el arte no es sino el reflejo de los pueblos, el sentir de los pueblos, la sociología de los pueblos y a través del arte queda patente que aún hoy día ese sustrato hispano, esa simbiosis cultural que se fraguó sigue ahí, sigue latente. Exactamente. Bueno, yo la verdad cuando leí el artículo, bueno, vamos a hablar del artículo porque el título es Hispanoamérica, canto de vida y esperanza y el país, ahora me he enterado, la verdad, es que me he enterado hace poco que Carlos Mantinez o el autor de este artículo resulta que participó en la primera edición. Parece ser que esa edición no le molestó. Y luego ya usted cuando empecé, cuando leí el artículo, bueno, pues ya en el segundo párrafo dijimos, pues ya presté poca atención porque claro, cuando lees esta narrativa se construye sobre las bases ideológicas creadas en su día por el franquismo, coma, es decir, por la apología desaforada y arélica de la obra de España en América que a su vez se sustenta en la reivindicación de la fructuosa expansión del catolicismo, pues ya cuando lees Franco en un artículo de estas cosas, pues bueno, te cuesta seguir leyendo. ¿Qué pensáis? ¿Que Franco intervino en la conquista de América? ¿O pensáis que quizás no había nacido? Adelante, adelante, Manuel. Vamos por parte. Era cabo. Manuel y después Javier. Era cabo. Sí. No, a ver, mira, te digo la verdad, a mí Carlos Martínez como historiador, aparte de estos artículos, porque bueno, luego ya el remarazo político cada uno lo tiene por su parte y yo creo que a veces se saca con demasiado infortunio. A mí me parece, aquí valga cualquier otro comentario que yo haga, un buen historiador, porque tú tocas cualquier obra historiográfica sobre él, por ejemplo, el tema de los pasajeros de India, los tratados sobre el Atlántico, etcétera. A mí me parece un buen historiador. Ahora bien, me parece que se moja demasiado en política en estos aspectos, que el empleo de la religión en un sustrato cultural o en un tema historiográfico, lo cataloguemos de tiempos de Franco, joder, a ver, sí, que es cierto que con el franquismo esto se trataba, sí, pero es que antes del franquismo ya en la España del regeneracionismo también se hablaba de esto, estamos hablando de inicios del siglo XX y mucho antes también, porque al final el catolicismo es un eje vertebrador. ¿Que es cierto que ese catolicismo no entra en los nativos como Maná ha caído del cielo y que ellos se creen a pie juntillo desde un inicio la evangelización, etcétera? Pues no, quizás, pero es que yo tampoco creo que la película venda eso literalmente, puede dejar caer que entró muy bien el catolicismo, etcétera, pero es cierto que el catolicismo en América va a tardar tiempo en consolidarse, va a entrar de primeras, pero el nativo tiene sus creencias y va a tardar tiempo en adoptar ese catolicismo y es cierto y es cierto que la lengua la lengua de los naturales es necesario ser aprendida por los nuevos conquistadores o por los nuevos pobladores por la simple necesidad de que había que cristianizarlo, había que catequizarlos y aunque el indio repitiera como un papagayo ciertas casos podían no entender no quita de la importancia que tuvo el catolicismo a la postre en estos pueblos. Es cierto que a mí, por ejemplo, no me gusta el tratamiento que se le da a sus antiguas religiones, del tono bárbaro, etcétera, que se habla, que a mí no me parece nada civilizado, ¿vale? Vamos a pargar por delante. Estoy en contra del sacrificio humano. Pero, a ver, aquello de que los demás pueblos se liberan de los sacrificios humanos porque los españoles llegan, ahí tampoco yo comulgo del todo con eso. Porque los pueblos náhuatl, su común, practicaban sacrificio humano. Todos los pueblos de la América prehispánica practicaban sacrificio humano. Y si lo dejan de hacer, no es únicamente porque digan, bueno, nos quitamos un sacrificio encima, ¿no? Sino porque se les prohíben esos sacrificios humanos. Pero ellos traían una cultura arrastrada que para ellos era importante. Bueno, pero tenía cierta ventaja que se lo prohibieran, la verdad. Pero bueno. Hombre, claro, pero lo que quiero decir, Darío, que una mentalidad no cambia de la noche a la mañana. Hombre, claro. Es lo que quiero decir, que eso tarda muchísimo en cambiar, pero que obviar el papel que tiene el catolicismo cuando cualquier historiador sabe el papel primordial que tenía la religión en aquellos tiempos, que era lo que marcaba el día a día y el comportamiento de una persona, yo creo que obviar eso es, no sé, un poco también igual. Lo obvia, lo odia, no lo sé. Sí, lo criticas, lo criticas, ya. Lo dice, por ejemplo, la alusión a los beneficios del catolicismo permea prácticamente todo el discurso hasta extremos hiperbólicos. Bueno, pero la continua, ah, espero que acabo, la continua alusión a los embajizadores, la imagen de Hernán Cortés besando el hábito de los misioneros, el bautizo de los indígenas, el culto de las orígenes americanas, incluso a la profesión en honor de Santiago Matamoros dan testimonio de las intenciones de los guionistas que llegan a considerar que las tres mujeres más importantes de la historia de América fueron Isabel la Católica. La insistencia en cuya figura nos hace temer una nueva intentona de beatificación, le molesta que pueda ser Beata, que seguramente no sea ni católico, o sea, la Malinche y la Virgen de Guadalupe es saltada por encima de las demás vírgenes criollas. Contribuye a esta impresión el hecho de que la película se cierre con el rezo cantado del Ave María. Déjame decir una cosa, Javier, y ahora te doy la palabra, pero es una cosa muy corta. Parece mentira que Carlos diga esto cuando cualquier americanista sabe que al final la Iglesia Católica es un brazo más de la extensión del Imperio Español en América. Exacto. Y no solo un brazo más, vamos a ver, que parece mentira muchas cosas. A ver, ¿por dónde empiezo? Yo no sé a este hombre que le ha dado. Yo el otro día lo comentaba con un amigo, tengo dos opciones, o por algún motivo, porque efectivamente Carlos Martínez Ove es un señor con una trayectoria larga, lleva ya muchos años de carrera y ha demostrado en muchas obras que es un historiador bueno, no un historiador simplemente correcto, es que es bueno, tiene obras muy buenas, como todos, obras más buenas y obras normales, pero yo no conozco ninguna obra suya que diga a la que barbaridad, igual que otros historiadores incluso aunque sea muy bueno dices, hay alguna que digas, vamos, que le rebato completamente y que se la discuto, pues no, no conozco y además, como habéis dicho, es que él había participado en la anterior, en la de España la primera globalización, que podría caer más incluso en lo de Leyenda Rosa que está, entonces digo, una o dos, o por algún motivo tiene que hacer méritos y ya sabemos que hoy en la universidad pública al final te piden un sesgo y si no lo tienes tú te lo acaban exigiendo y que sea algo de eso o la otra opción, que sea un caso como el de Juan Pablo Fusí, un señor que pasaba por liberal, que se le tenía como una especie de liberal toda la vida y que un día se destapó que no, que era un tío pero vamos, comunista convencido y más rojo que las amapolas y resulta que es que toda su vida lo había sido así solo que había estado 15 años disimulándolo hasta conseguir hacerse un hueco disimulando su sesgo ideológico y cuando ya consiguió la posición que quería pues lo saltó y bueno pero vamos no me caben más que esas dos explicaciones o eso o es que ese día pues no sé había fumado algo y no era tabaco es que mérito mérito Javier ya es catedrático es mérito por eso por eso digo pues no que esté detrás de alguna prebenda de algún tipo porque a veces no lo sé es que me sorprende tanto yo es que allí por la universidad no lo he visto en mi vida también te digo casi pienso que la opción más racional de todas es la de que había fumado algo que no era tabaco me resulta más racional eso que las otras entonces lo que acabas de decir tú o sea es que vamos a ver si hablas de uy Javier ¿me he caído yo o se ha caído Javier? yo creo que se ha caído Javier vaya por Dios bueno como la canción está bueno que seguimos no pero que antes de nada Darío que yo quiero decir que esta no es la opinión de todos los americanistas y tampoco la de todos los americanistas que nos hemos curtido en la en la universidad de Sevilla a ver que yo he compartido discursos con otros compañeros que han interpretado la película como yo en este sentido y bueno pues tampoco no hemos llevado las manos a la cabeza sí que es cierto que sobre todo se han llevado las manos a la cabeza historiadores que para mí son de primer nivel y con los que guardo muy buena relación pero son de un sesgo más de izquierda esos son quizás los que más los que peor han tomado esta película y algunos ni la han visto también te digo pero ellos no pueden hacer una película o es que solamente se puede hacer una película como ellos quieren que se haga porque al final es lo que parece claro yo si veo una película que no me gusta pues bueno vale pues no me gusta pero no sé este ataque no sé cómo llamarlo me parece un poco es que es lo que yo digo porque se pueden tomar la libertad a la hora de partimos de la idea de que esto es arte porque la cinematografía es un arte sea un documental lo quieras vender como tú lo quieras vender pero no es un manual de historiografía es que yo creo que parten de ese error como el primero de todos no es un manual de historiografía y luego claro hay alusiones por ejemplo esta de esta de Cristóbal Palón el intercalado de algunas piezas erráticas como la dedicada a Madrigal de las altas torres al Espíritu Santo y la mención al marinero genovés Cristóbal Colón con la malévola apostilla de si es que era genovés minusvalorando el inmenso trabajo de varias generaciones de investigadores ¿ya está claro que Cristóbal Colón es genovés? a ver yo te diría que está probadísimo yo te diría que probadísimo 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 como en todo siempre queda algún resquicio por yo sí te diría que genovés por diversas pero no se puede discutir un poco sí sí discutir claro que se puede discutir si eso está claro eso está claro ¿y eso te ofende? ¿es alguien te dice que no es genovés? si es que era genovés te ofende yo cuando lo escuché en la película me lo tomé a chufla ah bueno vale entiéndeme a ver a mí no me ofendió ¿sabes lo que te quiero decir Darío? ya ya pero bueno no sé Javier yo creo que lo hemos perdido allí por el escorial una pena no sé si ah mira aquí está Javier espera que le voy a dar de alta antes de dejar hablar a a Verlades que ha pedido que ha entrado también hola Verlades ¿cómo estás? saludos a todos feliz de veros hola igualmente Javier que es un crack oye yo quería hacer una reivindicación como nació en Ibiza concretamente en San Antonio ¿ves? ¿ves? lo sabía lo sabía le han puesto un monumento y un huevo enorme y aquí hay su versión tú no tú no tú también no por favor y viva España pero bueno yo solo quería haceros una observación para que entendáis cuál es la polémica con el cine hace unos 120 o 130 años ya no sé exactamente la fecha cuando apareció el iluminado de Sabina Arana todo el mundo se reía de él y después con el pasar del tiempo pues tenemos lo que tenemos hace 40 años nadie hubiera creído que Ribatasuna podría ser la fuerza que ganara o que empatara las elecciones pero hoy ha ocurrido bajo mi punto de vista el relato es el que impone la realidad y las generaciones que nacieron a principios de la democracia pues no han no han conocido los años de plomo y están en otro momento lo que quiero decir con esto es que al final el relato se reescribe y salvo gente como nosotros que nos gusta la historia y que investigamos la gente no lee ni un tuit es decir el común de los mortales está en lo que les relatan y como el relato es el que se impone y hay un relato impuesto de ciertas personas como por ejemplo el nacionalismo que no hay una batalla contracultural para recordar que no fue así que fue de otra manera las películas o el cine tienen una base importantísima a la hora de imponer un relato los vaqueros eran los buenos y los indios eran los malos pero los hispanistas sabemos que aquello fue un genocidio frente a lo que hicimos los hispanos que nos casamos nos mezclamos y ahí está el ducado de Montezuma y no sé en qué catedral de Hispanoamérica en Montezuma tiene un sitio preeminente como uno de los reyes y tiene una tumba maravillosa lo que quiero deciros es que a pesar de que los hechos demuestran lo contrario la gente no lee y lo que queda es el relato y como las películas son el relato y la izquierda esto lo tiene clarinete que la propaganda es lo que vende y gracias a la propaganda pues pasan muchas de las cosas que pasan que se haga una película digamos un poco desde nuestra visión pues les pone los pelos de punta el cine está controlado por ellos por subvenciones y en España en 45 años de democracia que llevamos prácticamente la izquierda ha gobernado unos 35 este no se va a ir y seguramente dentro de 3 o 4 años cuando toquen las elecciones después de haber legalizado a 500.000 con la cooperación del PP renovará el huel que sea y nos quedan todavía unos 8 años de socialismo yo estoy convencido es decir el relato se acabó Franco era un desgraciado un militar aburridísimo que no tenía nada que hacer y dio un golpe de estado y se cargó una democracia maravillosa que era la segunda república y eso es lo que la gente joven conoce y no les discutas porque no se lo van a comprar por lo tanto el tema de la película que yo estoy encantado y ojalá aplaudo a los que lo hacen y ojalá personajes como Mel Gibson o los que han hecho esta película se pusieran a hacer películas como locos y la derecha entendiera que la batalla cultural es primordial y por encima de todo como la fundación disenso que tenía que trabajar más se invierta dinero en cultura en promover la realidad histórica de lo que fue España las Españas y quizás dentro de dos o tres generaciones yo ya no lo veré tengamos de nuevo algo que yo a todas luces ya doy por perdido y es la noción de patria y de una historia que está deshecha en 17 autonomías hacia España Federal que más pronto que tarde conocerá 17 diccionarios 17 lenguas el diccionario del estremeño el diccionario del andaluz y si esto sigue así harán el diccionario del boliviano del colombiano del peruano del guatemalteco y de su gran puta madre y poco más señores a ver si puede Javier hablar un saludo bueno muchas gracias pues no estoy de acuerdo ahí en el enfoque quizás la palabra sí pero el enfoque no porque no creo que la respuesta a la guerra cultural de la izquierda sea simplemente hacer una guerra cultural de la derecha es decir no es hacer es despolitizar no es politizar la cultura desde otro punto de vista lo que hay que hacer es despolitizarla mira antes decía Manuel eso lo de bueno le preguntaba Darío a Manuel por lo de que si es que Franco era el responsable de la conquista de América y todo eso bueno esa es pues una de esas chorradas de la progresía actual el 12 de octubre fiesta de la raza española no ha de pasar desapercibido por nuestro pueblo nuestras inquietudes espirituales manifiestanse cada día con mayor fuerza esta frase repito el 12 de octubre fiesta de la raza española no ha de pasar desapercibida por nuestro pueblo nuestras inquietudes espirituales manifiestanse cada día con mayor fuerza bueno esta frase es de un franquista furibundo facha perdido como es Manuel Azaña presidente de la república en el BOE en la gaceta de la república con motivo de la celebración del 12 de octubre día de la raza fiesta de la raza como dice aquí en el bando republicano en el año 38 en mitad de la guerra civil entonces bueno es que Azaña también era franquista y se ve que Azaña y Franco juntos pues debían ser los padres putativos de Isabel la Católica o yo que sé ya no sé que puestos hay es para atar ya no sabe uno que decir es que es que politizar esto como hacer la izquierda y replicarla por otro lado vamos a ver la conquista de América es una conquista sustancialmente diferente a a las demás conquistas que ha habido en el mundo no voy a atreverme a decir que sea un caso único como dicen algunos de los de los historiadores y en este caso si hablo de historiadores en el documental pero vamos si hay algún otro caso son muy poquitos y desde luego aunque hay otros casos ninguno de la importancia que ha tenido el descubrimiento de América yo di justo una conferencia sobre este tema además la semana antes de la película en esa en ese descubrimiento de América el hecho de que haya un descubrimiento del otro como decía el antropólogo usando la expresión del antropólogo Todorov el papel fundamental de ese descubrimiento del otro está en la religión que es además una cosa que choca completamente con la mentalidad de la época es lo más lo más avanzado y progresista por usar términos actuales que no me gusta en esa época en el siglo finales del 15 y principios del 16 y ese descubrimiento del otro solo tiene una explicación que es religiosa y católica porque eso es lo del amor al prójimo y el reconocimiento de la identidad del género humano como todos somos creados hijos de Dios y por tanto todos somos hermanos y por eso hay que evangelizarles y por eso es por lo que se prohíbe la esclavitud a pesar de que hay excepciones y luego hay abusos y todo lo que se quiera pero se prohíbe la esclavitud por primera vez en el caso de América la primera prohibición general que hay de esclavitud es en el caso de la historia de América ese tema me gustaría que lo enfatizásemos porque claro lo primero que se dice es que Isabel Católica acabó con la esclavitud y lo dicen de forma general como si hubiese acabado con todo tipo de esclavitud y yo que también estoy contrario de la leyenda rosa esto no es así porque según tengo entendido en caso de que de que el indígena se opusiera digamos a la conquista si podía ser esclavizado claro pero ahí hay una inversión es decir la costumbre hasta ese momento no es la costumbre no solo la costumbre la creencia la forma de entender la esclavitud en todos los pueblos en todos los pueblos hasta ese momento es al vencido y al extraño se le puede hacer esclavo salvo en excepciones y lo que hace Isabel de la Católica es justo lo contrario vale el otro el indio es libre salvo excepciones en las que se le puede hacer esclavo porque además hay que recordar que la prisión es una cosa moderna también hay que recordar eso la prisión es una cosa moderna y la forma de cumplir antiguamente y cuando llegó antiguamente hasta el siglo XVII prácticamente de los castigos de privación de libertad prolongados como no existen en las cárceles o no están pensadas las cárceles para eso para ese tipo de penas las cárceles son para penas cortitas pues es por lo que la gente se le manda una de dos o sea si se le hace esclavo se le manda galeras exacto sí que esclavos esclavos entraron de una manera u otra a lo largo de todo el siglo XVI y algunas partes del XVII desde América que tú sabes que resquicios legales o triquiñuelas y estamos hablando de los indios no estamos hablando de los africanos porque la actitud africana se ha existido hasta el XVIII y hasta el XIX sí, sí, sí entiendo que los africanos ni siquiera eran considerados hombres en muchos claro es que por ejemplo la primera vez que se dice que son hombres es en América mira hay una escena pues si recordáis la película La Misión una película muy bonita en este caso por la banda sonora pero la película bueno la película es una película muy mal entendida porque no pretende ser de hecho el propio director lo dijo que él no quería hacer una película sobre la evangelización de América o sobre la iglesia de América sino sobre la teología de la liberación pero en vez de ambientarla en el siglo XX pues que la había ambientado en el siglo XVIII y eso lo dijo el propio director entonces claro también hay que entenderlo bueno la película de La Misión empieza con una escena en la que están en el patio de la gobernación de se supone hace 1750 la gobernación de Asunción y hay un niño indio que está cantando entonces dice a los demás ve a alguien que puede cantar así no puede caber duda de que es humano y otros no, no esto es como si coges un mono y le enseñas bueno eso como escena de cine puede estar muy bien pero en la realidad eso es absolutamente disparatado porque en 1537 es cuando ya de forma definitiva y última no primera sino última la iglesia proclama la humanidad de todos los seres humanos incluye a raíz precisamente de declarar la humanidad de los indios con la bluma con la bula sublimis de uso que no es que sea la primera sino que es la que cierra una cosa que viene desde antes incluso del descubrimiento de América porque esto viene de los primeros problemas que hay sobre cómo considerar si son humanos o no los africanos cuando los portugueses y castellanos navegan por las costas de África un debate que se recrudece cuando se emprende de la conquista de Canarias y ahí hay un proceso de 70 70 60 años por ahí desde una bula que se llama Túa de Botiones Sinceras que es de mil no me acuerdo la fecha mil cuatrocientos y pico hasta esta sublimis deus pues son como unos 80 años en las que se está debatiendo ese tema entonces evidentemente lo que tú no puedes hacer en ningún sitio es prohibir la esclavitud de golpe en Salamanca en tiempos de Carlos V que incluso detuvo la conquista hasta que no se aclarará todo ese tema de derechos de los indios y de su constitución humana etcétera sí también o sea es que evidentemente y bueno hay muchas cosas lo que no podemos tampoco es pretender decir que es que no se prohibió la esclavitud pues bueno vamos a ver se empezó el proceso que ha hecho que la esclavitud se terminara por erradicar completamente en Occidente porque recuerdo que hoy en día hay en el mundo 60 millones de esclavos cifra oficial de las Naciones Unidas cifra oficial de las Naciones Unidas hoy en el mundo sigue habiendo 60 millones de esclavos cuidado con eso la esclavitud no ha desaparecido del mundo sí de nuestro entorno pero es que las cosas no cambian de golpe a veces tardan décadas tardan siglos ¿Cuál es tu opinión Manuel al respecto? No totalmente ahora por ejemplo me estaba terminando yo de leer el libro de Miracaballo de Esteban Miracaballo sobre el descubrimiento de Europa Esteban yo guardo muy buena relación con él él tiene una visión un poquillo más progresista de lo que es la historiografía etcétera pero hace muy buena historia y en este en este último tomo que él publicó habla justamente de esto ¿no? de cómo se va combatiendo como se puede desde la legislación esa esclavitud pero es que es muy complicado Fafra por ejemplo ciudad de la de la que tengo el orgullo de visitar de vez en cuando con frecuencia era un mercado de esclavos que entraban desde Portugal y aquí se podía seguir comerciando con esclavos nativos aprovechando ciertas lagunas en Inglaterra en el siglo XVII a los rebeldes de las guerras civiles que tienen cuando termina se les captura y se les hace esclavos y se les lleva como esclavos a las islas a la mayoría de ellos a las islas del Caribe claro a las islas inglesas del Caribe a los propios ingleses blanquitos ingleses que como se han sulevado en la revolución del 48 y también en la revolución de la gloriosa de 1748 según en que mando estuvieras y no te mataban pues macho acababas vendido como esclavo en las indias así es y aquí se aprovechan muchos requisitos legales es que es una cosa la esclavitud es una cosa que es muy compleja y también aquí una cosa en la que yo estoy en contra del leyenda rosismo es la denostación de Bartolomé de las Casas que puede ser un personaje que te pueda caer mejor historiográficamente o peor y puede ser que en algunas cosas exacerbara desvariara etcétera pero a fin de cuentas nunca se puede obviar tampoco la eterna labor y pugna que realiza en pos de los nativos que luego nosotros nos llenamos la boca de hablar de mucha de aquel derecho indígena de aquella lo que pasa con Bartolomé de las Casas es una exageración por parte no de Bartolomé de las Casas sino de otras por ejemplo en la película y hoy día hoy día yo creo que por cierta cierta historiografía ideologizada y gente que no es ni siquiera historiadora que son solamente ensayistas por Dios es que se le hace una se hace una denigración del personaje que ya repito que es como todo que tiene sus luces y sus sombras pero por Dios eso fue como una combinación con los grabados de Brie con con la historia vamos en la imprenta los grabados de Brie creo que se llama así de Brie y el texto y el texto de Bartolomé de las Casas es lo que hace realmente que el texto de Bartolomé de las Casas y corregirme si me equivoco es lo que hace que que nazca digamos la leyenda negra en América sí está sobredimensionado el papel de las Casas ahí coincido con Manuel y con Esteban mira que en eso ideológicamente nos coincidimos pero a mí me parece un magnífico historiador pero magnífico ahí hay una sobredimensión del papel de las Casas es verdad que la película por ejemplo a las Casas se le nombra si no recuerdo mal una sola vez creo y además tampoco será de especial importancia casi casi es como que pasaba por aquí ¿no? pero se hace una mención solo Martínez Saulo menciona pero vamos pero los enemigos de Bartolomé los enemigos de Bartolomé de la Casa la bestia negra a descalificar olvidan los sermones de Antonio de Montesinos o las diatribas de Gonzalo Fran de Oviedo es que también Martínez Saulo yo creo que nos aglutina a todos los hispanistas nos meten en un mismo saco bueno los hispanistas él también es hispanista coño pero sí bueno es que es un disparate artículo pero vamos es que nos mete a todos en el mismo saco y es que incluso los que tenemos una ideología aunque sea un poco más conservadora o vemos la conquista de América de otra manera no todos estamos metidos en el saco de la denotación de las casas por Dios vamos a hablar del americanismo bueno primero la historia la historia se hacía antes de que naciera Franco hay que recordarle a la gente que hubo una historia cuando dicen el discurso nacional católico oiga mire usted si hablamos del discurso nacionalista español le recuerda a usted que está en siglo XIX y vamos a ver Martín de la Rosa que era de los propres de su época pues es el primero que hace una historia o uno de los primeros que hace una historiografía de un nacionalismo furibundo no hay por dónde cogerlo el himno el himno de la república habla de los hijos del Cid por ejemplo y del tema de América pues el americanismo está presente desde el propio descubrimiento y la época de mayor exaltación idealización si me apuras casi de la hispanidad y tal cuando nace el movimiento hispanoamericanista en España a mediados del XIX que además los principales los principales líderes de ese movimiento o alguno de los principales líderes son precisamente de la izquierda de la época por ejemplo el no te voy a decir el que más pero uno de los fundamentales padres del hispanismo no como este sino como reivindicación de la hispanidad del siglo XIX es Labra coño que es el líder fundamental de los republicanos Rafael María de Labra entonces bueno si es que como lo dije yo una vez en una comunicación en un congreso hace muchos años vamos a ver es que en el hispanohamericanismo tiene usted de Ramiro de Máez tú que será entonces el padre intelectual del tradicionalismo político en la república pero tiene enfrente también defendiendo el mismo hispanohamericanismo a Luis Araquistain coño que era el ideólogo del ala más roja del PSOE que era el director de la revista Leviatán que era la revista puramente bolchevique del PSOE y ese tío vamos es un defensor de la hispanidad de tomo y lomo entonces vamos a ver tío dejar de mirar las cosas con un ojo solo vamos vamos a volver al artículo para bueno ya que dijimos que en el título vamos a hablar del artículo pues vamos a volver al artículo el artículo le da como eso ya lo pido a vuestro dice hay más tesis contrarias a cualquier investigación moderna sobre la cuestión entre ellas la que afirma que la expulsión de los jesuitas en 1767 privó a América del único valladar frente a la intrusión del inciclopridismo francés sin señalar el papel que la difusión de las luces en el nuevo mundo jugaron los grandes ilustrados en el nuevo americanos los propios criollos imbuidos del racionalismo a mi también me llamó la atención esta dime eso lo dice el artículo del país si bueno que podías esperar no bueno bueno a ver que opina que opina Manuel a ver yo no denoto el reformismo borbónico a ver yo te quiero decir una cosa creo que era necesario aplicarlo es cierto que luego a la larga puede ser más perjudicial como se quiera a ver yo soy de la idea de que América tenía que separarse de España tarde o temprano es un proceso es un proceso geopolítico que es que llegado a un momento determinado América iba por delante de España iba más revoluciones que España entonces yo creo que era un proceso que tarde o temprano se tenía que dar eso es así ahora bien después de de la época de los austrias yo no digo que la el la administración de Habsburgo estuviera desfasada pero si estaba desactualizada conforme a como se entendía la administración europea del momento lo que los borbones hacen en América no es sino actualizar la administración de acuerdo a su tiempo y yo no creo vamos a ver si es cierto que los borbones a fin de cuentas también tuvieron una visión demasiado eurocéntrica como también la tuvieron los Habsburgo en su momento eso es así porque ningún monarca viajó a América y era plenamente consciente de lo que había allí aunque miraron por aquellos territorios eso es innegable pero yo creo que intentan aplicar una reforma racional y que en un inicio se demuestra al menos administrativamente y en resultados económicos se demuestra eficaz es decir es que iba con los tiempos yo es que tampoco yo no lo denoto y mira que a mí no me parece de manera documental y yo no denoto el reformismo borbónico a mí no me parece Carlos III un descerebrado o Felipe V todo lo mismo ¿pero tú crees que de la película se infiere esto? es que tampoco eso quiero decir es que eso tampoco es lo que yo digo en la película se una mención a un punto que es importante que Martín el Saulo desenfoca completamente además es que hace una simplificación pero vamos muy 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 grosera muy grosera primero está entendiendo igual que acaba de decir Manuel acertadamente que nos mete a todos los americanistas en el mismo paquete o a todos los hispanistas incluso además no sabes si es de diferencia entre hispanista americanista o qué todos juntos todos hay un batiburrillo pues con la ilustración hace algo parecido vamos a ver la ilustración tiene muchas tendencias y la ilustración no es un movimiento tampoco es un movimiento más o menos no se me sale la palabra ahora más o menos homogéneo pero no es unitario entonces también hay que diferenciar entre lo que es el despotismo ilustrado de lo que es la ilustración revolucionaria y es que hay un término mediante uno y otro que no tiene por dónde cogerlo en ese despotismo ilustrado encaja no solo es que encaje es donde encuentra su sentido todo este reformismo que acaba de decir Manuel que lógicamente dio muchos frutos y que era importante en la época no porque el problema no es que la organización de los austrias no funcionase sino que la organización de los austrias había funcionado en el 16 y el 17 pero es que ahora estamos en el 18 es como si me dijeras que ahora estamos aquí con leyes de hace 200 años pues evidentemente habría que reformarlas ahora evidentemente claro que tiene un papel fundamental en la difusión de las ideas revolucionarias ilustradas con la con la expulsión de los jesuitas pero vamos a ver es que Martínez no sabe quién es el abate Viscardo coño es que es que que lo conoces es el que te sobra por eso lo digo es una pregunta sarcástica claro que sabe de sobra quién es Viscardi Guzmán y sabe de sobra quién es Fernando Teresa de Mier entonces tío es que nos tomas por tontos a los demás te crees que los historiadores no te vamos a leer de hecho como bien ha dicho antes verdades y la gente no le va a dar los que el 90% de la gente que ha leído el artículo de Martínez ha sido gente que conoce el tema y saben entonces que el tío es que ni él mismo se cree lo que pone en su artículo claro la exposición de los jesuitas pues tiene un efecto doble mira la exposición de los jesuitas tiene un efecto doble primero que es la pérdida de un valladar intelectual que sobre todo desde las universidades y también de todos los colegios tiene un papel clave en la formación de la de la élite criolla y cuando ellos lo dejan no lo hacen pues ese lugar lo ocupan otros y a partir de ahí entra en la generación donde cuando son niños los Miranda los Bolívar los Nariño etcétera etcétera pues entran es una generación que se educa de forma diferente que se educa con muchos preceptores particulares muchos de ellos que han pasado por Francia y que se han afrancesado y que traen ideas de esa de esa ilustración revolucionaria de Francia y luego hay un efecto rebote y es que hay que es el caso de Viscardo ¿no? que es un peruano que por reacción frente a la corona por lo hecho a los jesuitas pues se ponen a apoyar cualquier cosa que vaya contra la corona y acaban apoyando a los que al final acaban negándoles a ellos mismos ¿no? la independencia y este Viscardo es un ejemplo escribió una carta de un español americano no recordaré el título la carta famosa de un americano español a un español americano algo así es un juego de palabras eso Martín eso lo conoce de sobra entonces no entiendo por qué miente o no o lo oculta de una forma tan burda y tan y tan cutre bueno si es cierto y ahí quiero apostillar que al menos el tratamiento que yo vi en el documental al tema aborgónico a lo mejor es el recuerdo que tengo ¿vale? la memoria aunque sea joven me falla ahí ya no puedo yo asegurar nada creo que no le dieron creo que se quedaron con el tratamiento tradicional que dan ciertos ensayistas al reformismo burbónico como que rompe con todo lo establecido y desencadena ya lo inevitable pero pero bueno vamos a ver te quiero decir Darío y Javier yo aquello lo vi pero sabiendo lo que estaba viendo y con es cierto que ya llevaba yo es como cualquier historiador ¿no? venimos ya con unas lecturas aprendidas que sabemos discernir y apartar lo que no nos interesa etcétera y sabemos realmente sobre qué sobre qué atinar o con qué quedarnos pero bueno yo más allá de eso ¿qué quieres que te diga? es que volvemos a lo mismo yo es que tampoco lo entiendo y vuelvo a repetirme y perdón por repetirme no es que no veo no veo un documental historiográfico por ninguna parte yo veo un documental cultural pan hispano con pinceladas historias yo ahora llega la parte del artículo que de fastidia en que no se hayan no se hayan comentado las fechorías dice cometidas en el Darien por Vasco Duñez de Balboa en el Darien o las horrendas cueldades de Hernán Cortés y además aquí aquí hace una enumeración aputación de manos de las espías chalcaltecas masacres de Cholula matanzas de Cholaciclan atrocidades de Tecapca tortura y muerte de Cuatuque de Moc sí que dice que de mismo modo si bien los aztecas siempre estuvieron en guerra en cambio no se hable de los enfrentamientos civiles entre españoles etcétera pero vamos yo creo que la película es un canto a la unidad no tiene no tiene por qué meter ninguna atrocidad de nadie sí vamos a ver Núñez de Balboa esto mira como se lo cuento yo a mis alumnos efectivamente Núñez de Balboa cometió una serie de actos pues bastante crueles durante la expedición perdón en Perú era el siglo XVI no no ya no es que saldría del siglo XVI pero es que estamos en guerra y el español claro en manos de los indios le pasa lo mismo o más entonces vamos a ver esto es como en la guerra es como en la guerra uno mata al enemigo porque si no como suelo decir yo a mis amigos en plan de broma claro hay otro ejemplo en la guerra de África en la guerra de África perdona en la guerra de África los marroquíes bueno los del RIF tenían la costumbre de cuando mataban a los españoles les cortaban la cabeza claro es que hay un componente en todas las guerras que hay una en el día a día llega un momento en que hay una reciprocidad en la violencia exactamente entonces ¿qué hicieron los españoles? entonces mataron a los marroquíes y les cortaron la cabeza pero se hicieron unas fotos claro entonces cuando ha quedado como ejemplo de aquello las fotos de los españoles que cortaron la cabeza a los marroquíes es que hay una cosa que además y de hecho esto no sé si mal no lo conocerá pero señores que se caen de esto de hecho hay artículos sobre este tema yo recuerdo un artículo que hice hace muchos años en la primera guerra mundial cuando uno actúa con brutalidad y no se le responde con esa brutalidad pues actúa como demás y entonces se valentona y utiliza esa brutalidad como un elemento más de la guerra ya no hablo de cuestiones morales cuando uno actúa con esa brutalidad y ve que el otro se la iguala o se la supera pues entonces bajas el nivel de brutalidad que es lo que pasó con el caso de Níez Balboa con un componente añadido tú estás en mitad de la selva del Darién el Darién a un mes a un mes de camino del sitio civilizado más cercano y a a 6.000 kilómetros de distancia de España estás solo en mitad de la selva y hay un indio que te mira mal tú qué vas a hacer le vas a preguntar qué intenciones tiene sabiendo que a los que han estado antes que tú por ahí se los han comido o dices me mira mal y encima sonríe sonríe porque quiere ser amigo o sonríe porque es que se está que no se lo plantean que es el siglo XVI es que ni se lo plantean y una realidad mucho más cruda en la que la violencia estaba a la hora de un día tanto para unos pueblos como para otros que nosotros venimos de la reconquista obviando la violencia indígena no pero es que había a nosotros la pena de muerte nos espanta pero por aquel entonces la pena de muerte no es que no es que fuese nada excepcional es que había esta categoría para esa pena de muerte exacto entonces tú no puedes hablar de aquello como si fuese el siglo XXI es que no tiene ningún presentismo que no tiene además ni siquiera es que no tiene es un presentismo tan sesgado tan sesgado tan burdamente sesgado ideológicamente que es que yo no lo entiendo ya ni siquiera como un presentismo que es un error de la historiografía sino como este señor no puede acometer errores ese error pero es cierto mira a ver yo también digo una cosa que es cierto que muchas veces cuando grupos como los nuestros realizamos la historia de América o lo que sea muchas veces nos quedamos con los prototipos de los conquistadores como héroes inmaculados eso también eso también pasa y hay que saber que bueno la realidad era mucho más cruda de lo que de lo que pensamos tal y como comenta Javier y que no quita que Cortés poniendo el ejemplo de Cortés podemos hablar de Núñez de Balboa si queremos hablar de Hernando de Soto del que queramos de todos encontramos episodio episodio más glorioso y episodio más vergonzante pero porque en un conflicto te encuentras con las dos cosas que Núñez de Balboa ha practicado perreamiento que Cortés en algunos casos pasó a cuchillo a poblaciones enteras pues sí esas cosas tampoco tampoco se pueden negar son cosas que no se pueden negar pero tampoco comenta él nada acerca de de que los trasaltecas quizás fueron el verdadero brazo de la venganza de Cortés yo que sé es que una conquista es una cosa cruda a nosotros nos llega ahora 500 años después y nos llega 500 años después con una con una distancia en el tiempo que nos hace ver las cosas de otra manera y también según cómo nos las cuentas si te acercas a las fuentes primarias pues descubrirás que ni todo fue blanco ni todo fue negro que al final tienes ahí una contraposición de actos hazañas y lo que he dicho antes episodios vergonzantes que nosotros llegamos allí bueno nosotros nuestros antepasados los que fueran llegaron allí y se instalaron poblados sí 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 por supuesto claro y fue una conquista completamente yo no diría genuina y le doy la razón a Javier pero distinta a las demás ahora bien que se cometieron excesos por nuestra parte claro habría excesos claro como los romanos en Hispania pero como ahora es que como había leyes y luego bueno vamos a ver esto que me estás diciendo que como ahora tenemos un código penal ahora mismo nadie mata nadie viola nadie roba nadie estafa no se vende droga claro porque como tenemos unas leyes modernísimas super progres y super democráticas que dicen que eso está feo o sea esto es como esto es como si me dijeras coño el artículo creo que es el artículo segundo de la constitución de la pepa decía que los españoles han de ser buenos y justos entonces ya todos los españoles sean buenos y justos porque como le decía un artículo de la constitución que hay que ser cenútil para meter eso en la constitución pues 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 oiga pues tampoco digo yo bueno que pasa el derecho el derecho a la felicidad de 1812 eran todos una panda de imbéciles que estaban en la Lalandia no es un artículo que responde a un utopismo propio de la ilustración de no sé qué pues hay que explicar un supuesto a un intento a un intento por lo menos hay intento de que las cosas vayan por un camino digamos recto no sé pero es que el mismo Carlos sabe que igual que hubo españoles que sometieron a servidumbre a una servidumbre bastante paupérrima en algunos casos a los nativos que caían bajo sus cabeceras o demarcaciones también hubo nativos que se ennoblecieron que adquirieron cierta preeminencia social que tenían de la misma manera a sus congéneres que es que el término indio es creación española es que ellos no sabían que eran indios que eso es creación española y ya a partir de que se crea se crea todo toda esta todos estos conceptos toda esta teología etcétera ya podemos hablar de otras cosas pero señor que vamos a ver que es que había una jerarquía esto es este la antigua jerarquía se adapta a una nueva a un nuevo mundo y España no hace sino también copiar la jerarquía que existía anteriormente porque funcionaba y además una jerarquía que en muchos casos es ella la primera interesada en esa fusión porque es la forma de mantener su posición privilegiada y su preeminencia ahora que no se dio el gobernante de hecho se nos cae otra vez se nos ha caído Javier se nos ha caído pues sí es que está en una zona con mala con mala cobertura permitidme porque a lo que estáis comentando a mí no se me oye tampoco Manuel ¿nos oyes? se te oye perfectamente Luz ¿Manuel? yo no a ti se te oye pero a Luz se me oye ah pues a Luz no te oye a Luz no la oye misterio bueno pues me bajo y me vuelvo a subir para que no se baje Manuel ¿vale? no 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 espérate que a ver si es Luz no 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 yo te digo perfectamente me bajo yo no tiene ningún sentido bueno pues seguimos otro poquito con este tema ya hemos hablado de de lo que dice de Luz de Balboa del Darién de Hernán Cortés él hace una referencia también en el artículo a los negros como esclavos como si los ingleses no hubiesen tenido tenido esclavos que es algo bastante también curioso destaca que hubo al menos dos millones y medio en los territorios españoles de esclavos hay un punto Marillo si podemos avanzar el tema de la resistencia indígena si habla ah te lo comento otro vacío que distorsiona totalmente la narrativa sobre Hispanoamérica es la falta de una historia de la resistencia resistencia que se dio desde el primer hasta el último momento de la dominación española la indígena puede ofrecer multitud de ejemplos en todos los espacios si prescindimos de los años inmediatos a la conquista de México por lo menos es de conocimiento generalizado a la pervivencia del reino y canco de Vilcabamba en la cordillera andina y más todavía la hazaña de los abraucanos chilenos para fines del siglo XVIII han sido han sido difundidas las revueltas de los Sedis y Pimas perdón porque no lo puedo leer bien en Sonora o de los Yumas en California y sobre todo las grandes movilizaciones de Tupac Amaro y de Tupac Katari en el virreinato del Perú y ello por no hablar de la permanente revuelta de los escabos negros ancantonados en sus palenques y sus quilombos eso es lo que querías comentar Manuel si mira que hable Javier primero que lo hemos dejado con la palabra en la boca no me ha quedado bien con el micro pero no bueno a ver es que resistencia hubo eso es cierto hubo zonas de resistencia me vais a perdonar pero tengo que dejaros por cuestiones personales y lo siento mucho porque esto estaba súper interesante pero bueno muchísimas gracias Javier por participar os dejo muy buenas manos a todos muchísimas gracias Javier por participar muchas gracias gracias hombre bueno pues ya Javier se nos ha ido pues ya seguimos con el tema de la resistencia Manuel sigues por ahí tenemos aquí ahora me escuchas ahora ahora sí ahora sí resistencia hubo porque ningún pueblo se deja conquistar por las buenas coño nosotros cuando entran los franceses tampoco aceptamos al pobre de José primero de buenas ganas eso eso es así entonces sí resistencia hubo inmediata y siempre quedaron aquellos focos posteriores no porque el indígena aunque se aculture tiene los recuerdos de su pueblo y eso es lógico y en cada etapa pues evoluciona de una manera distinta ahora bien ¿fue una resistencia controlada prolongada? pues no hubo focos focos como nosotros también tenemos focos de etapas en las que el nacionalismo catalán por un ejemplo está más vivo o focos en los que está o perdón o periodos de tiempo en los que el nacionalismo está más apaciguado más calmado siempre que se aplica una represión de una manera u otra se apacigua y hay un periodo de calma eso eso es evidente que hay episodios también de hubo episodios también y eso es cierto tras la conquista o durante la conquista de suicidios muertes por inanición en los que vamos a ver repetimos lo mismo es una conquista una conquista nunca se realiza de forma pacífica una conquista es algo brutal es algo duro y recordemos la resistencia de Numancia aquí frente a los romanos sí vamos a ver los mexicas o los incas no eran eran personas y tenían su su corazoncito tenían su orgullo también hubo también algunos casos no era la mayoría el problema el problema es que hacemos a veces también de de la de de un caso particular hacemos generalidad y eso tampoco hubo casos que quedan recogidos en códices escritos por los propios informantes por ejemplo de Bernardino de Sagún español en los que se recoge que hubo hubo casos de nativos que se dejan morir o directamente se suicidan porque han perdido el que era su mundo o lo que ellos entendían su mundo pero como sucede en todas las conquistas ahora no hubo un mega suicidio colectivo de eso no no nos queda ninguna evidencia pero claro que hubo resistencia y hubo gente y hubo grupos nativos que no llegaron a aceptar la dominación española pero no fueron la inmensa mayoría de haber sido la inmensa mayoría o de haber sido una mayoría importante o de cierta importancia el imperio o al menos la parte americana del imperio hubiera tenido serios problemas recorrido muy corto claro no 300 años claro y si hubiese tenido de verdad problemas internos a lo largo de esos 300 años yo creo que hubiese sido necesario movilizar tropas desde la península hasta América no estamos en disposición de movilizar ninguna tropa pero creo que me explico sí porque tampoco hacer entender a la gente que aquello no fue una conquista como la Alemania nazi conquistó a Francia eso también es complicado porque vamos en términos del siglo XX porque fueron muy pocos los españoles que fueron a América claro es que bueno obvio yo te digo que lo mismo que te ha dicho Javier él es consciente de todo esto él sabe que la conquista la conquista la iniciativa la llevan los españoles está claro que estaban como una élite pero esa conquista es imposible primero sin la colaboración y después sin la convivencia y aquiescencia de los nativos que le apoyan eso es innegable con respecto al tema del mestizo si nos queremos meter ahí después en el tema del casense unos con otros que es cierto que se incitaba pero aún así la mayoría de las uniones son fruto de relaciones extramatrimoniales de españoles eso también es otra al menos al principio sí bueno y casi a la larga porque a ver yo entiendo también que lo que importaba era entroncar con ramas importantes y digamos que las españolas que pasaban a América no solían ser de mala familia por lo menos cierto pecunio traía pero hay una cosa que sí queda reflejado en la en la literatura de la época y en relatos de la época que en muchas ocasiones el español donde encontraba donde encontraba cobijo o encontraba de verdad ese amor pasional que hoy día tenemos en la cabeza eran esas relaciones extramatrimoniales quizás con la criada con la india es que son son temas complejos que no ya te digo como te he comentado desde el principio no es para decir bueno pues se casaron españoles con indios y esa fue la tónica habitual no como tampoco hubo un mestizaje pura y únicamente a través de las violaciones como nos han querido vender la otra historiografía del otro lado de Chaco no que se dio de todo es que se dio de todo y eso hace también favorable que no hubiera esa resistencia prolongada de la que se habla bueno ya llegando al final llevamos ya una hora una hora y media casi una hora y veinte vamos bajo mi punto de vista el resultado vamos lo que es ahora hispanoamérica no es ningún a ver también aquí hace una mención Carlos Martínez hoy que se me ha pasado dice y la presentación del libertador Simón Bolívar que no puede ser más confusa incluye un fotograma de nuestro tiempo en un cartel donde se demuestra el mismo nivel que el presidente Hugo Chávez lo que no parece casual a los que como viejos detectives detestan las casualidades bueno hay un hecho este Hugo Chávez no sé pone por las nubes a Bolívar por ejemplo y le pone a la mesa digamos al fantasma de Bolívar claro si que quienes patrimonializan la figura de Bolívar son los venezolanos y parece que Bolívar no ha pasado por Colombia ni por Bolivia ni por ningún lado parece que Bolívar es de los venezolanos y punto pero a ver yo que quiero que te diga yo más que más que intencionado es que está puesto por todos lados es como irte a Cuba y hacer una fotografía que no aparezca el Che Guevara o Camilo Cienfuegos por ahí que es complicado es complicado claro no sé Luz quiere comentarnos algo sí a ver yo no estoy al nivel de Manuel que es un profesor maravilloso en todo este tema yo os voy a dar mi opinión al respecto de todo lo que se está comentando y de lo que ha dicho el país francamente yo por un lado me alegro lo digo desde el punto de vista de comunicación me alegro de que el país a través de este señor que parece ser que también es historiador haya hecho este artículo porque lo que ha conseguido es publicitar todavía si cabe más esta película que la gente tenga más motivación para ir a verla y a partir de ahí que por sí misma decida que yo creo que lo que va a decidir desde luego es que es una maravilla que durante muchísimos años han estado contando una falacia no han contado la realidad de lo que hicimos allí los españoles claro que ha habido sombras Manuel por supuesto pero yo me voy a ir a lo positivo y a lo maravilloso que además plasma esta película ¿vale? cita a personajes importantes cita a Hernán Cortés Hernán Cortés tuvo un hijo con una nativa Doña Marina o Malinche como se la suele conocer Martín que es considerado el primer mexicano por poner un ejemplo la importancia de la evangelización allí yo quiero hacer una mención especial a esos religiosos franciscanos a los que llamaban los doce apóstoles al mando de Martín de Valencia ¿vale? las labores que hicieron tan importantes de evangelización de enseñanza y de preservación de la cultura de las lenguas indígenas precisamente en la película se canta el Ave María en Quechua que es uno de los uno de los ¿cómo decirlo? se me ha quedado no me sale la palabra bueno la lengua ¿no? esta indígena la Quechua esta película lo que busca es enseñar lo que ha quedado ahí recordaros también fijaros que curioso que Hispanoamérica es mucho más religiosa y se practica más todo en el campo religioso de lo que se practica aquí en España que la Virgen de Guadalupe es morenita es mestiza por ejemplo y además todo el arte que ha quedado allí a mí me gusta mucho porque intervienen como 80 historiadores hispanoamericanos uno de ellos creo que se llama Zunzunegui corréjeme corréjeme si no no todos son historiadores que tampoco vamos a decir bueno es que ahí está la cosa es que no todos son es que no son todos historiadores bueno vale bueno sí hay profesores de música efectivamente del arte etcétera etcétera pero yo me quedo sobre todo con ese señor que es mexicano que habla con una fuerza y expone tan claro lo que es España que yo cuando salí de la película de ver la película y además creo que lo escribí lo dije sentí más que nunca que Hispanoamérica es mi casa es mi casa porque todo lo que hay allí somos nosotros fundidos con esas personas que habitaban en aquel momento allí y que se consiguió pasar en muchos casos de una de una cultura que para nosotros era una especie de barbarie evidentemente sacrificar a seres humanos etcétera lo es a una civilización absoluta a gente que se instruía en el arte en la música lo he dicho antes tocar violines con las partituras de los jesuitas por ejemplo entonces ¿por qué no se habla más de todo ese legado maravilloso que hemos dejado ahí y se entra siempre en lo mismo claro que conquistar tiene unas consecuencias pero nosotros efectivamente fuimos conquistadores no fuimos exterminadores nosotros sí nos mezclamos con las personas de allí bueno pero es que la película termino Darío o extraconyugalmente pero si nos mezclamos los ingleses como bien sabemos los hubieran aniquilado a todos y ni con un palo entonces yo creo que es muy importante y muy relevante que nos centremos mucho en todo lo bueno que hemos hecho por cierto hoy se celebra el nacimiento de la más grande de las reinas que yo creo que ha dado la humanidad que es la reina Isabel la católica y que en su lecho de muerte dejó muy claro que a los indios había que tratarlos como españoles con sus derechos bueno pues como súbditos me da igual pero lo dijo en su lecho de muerte eso es así entonces bueno yo creo que insisto el tema que traes aquí del país no me sorprende ya sabemos lo que es el país parece ser que hay una inquina importante a que se reconozca la labor de los españoles en aquella época que como tú bien has dicho Darío no la podemos extrapolar al siglo XXI de acuerdo porque todo lo que nos une a ellos a ellos los hunde a personajes como estos que escriben estos artículos sí claro todo lo que une a ellos no les interesa que estemos unidos no les interesa a ver pero la película la película es un canto a la realidad a la realidad que hay ahora a la realidad de que hay unas personas con la misma cultura allí en América y unas personas con la misma cultura y una misma cultura y una misma religión en España y eso es es un canto al resultado no es un canto a cómo se llegó es que si no se entiende así luego se pues se habla de ciertos mitos se eliminan ciertos mitos como es el mito del robo del oro como es el mito del genocidio que se pasa en puntillas porque tampoco es que se profundiza pero es un canto a la realidad a que hay personas que hablan español que hay personas que son católicas que hay personas que a través de la música se expresan en español por ejemplo no lo sé es eso no es más no sé qué piensas Manuel es que no es vamos a dejar a José Luis que tiene que tiene la mano levantada Darío pedimos ratito con la mano levantada Pepe adelante si gracias Luz yo es que hay una palabra que siempre me ha rechinao que es la de conquista cuando hacemos un flashback de la historia de la humanidad de como los sumerios o como los asirios o como los persas o como Alejandro Magno o como los griegos o como Aníbal con sus tropas o los romanos las regiones en la historia de la humanidad los conquistadores los árabes eran ejércitos repito ejércitos armados que llegaban y conquistaban España no llevó ejércitos la empresa que fue aprobada por los reyes fueron empresarios porque Hernán Cortés se paga y como digo Hernán Cortés digo todos a ver Colón los reyes el empeño de las jorollas de la reina es un mito ahí son los hermanos pinzón de Palo de Moguer en los que se juegan la pasta con las carabelas y Juan de la Cosa que baja con la nao de Santoña y tienen garantías de los reyes de que les van a compensar pero o sea son ellos los que ponen la pasta hubo algo pero hubo muy poco es decir España no fue con ejércitos allí fueron españoles visionarios aventureros que se encontraron con lo que había y los indios se pusieron de su lado y les ayudaron a los indios a quitarse bueno pero es que hubo hubo de todo es que tampoco podemos negar la realidad hubo españoles allí y que montaron ejércitos porque Hernán Cortés tenía un ejército un ejército montado con españoles y con indios Darío Hernán Cortés eran 700 notas en 4 marcas bueno y 20.000 chalcalpecas pero es que los chalcalpecas estaban allí es que quiero decirte que Alejandro Magno no fue solo con 20 con 20 macedonios que fueron miles o los 10.000 hijos de San Luis o la nábasis de Genofonte que es que lo que estoy diciendo es que los españoles iban pocos y allí se encontraron con una situación y los indios dijeron mira estos tíos que estupendos que nos van a ayudar España nunca despazó ejércitos jamás hubo un proceso de conquista al uso tal y como se ha venido conociendo en la historia de la humanidad en el que llevamos legiones de hecho nunca hubo un solo ejército español en tierras en las Españas allí lo único que había era una armada eran fuertes en la costa para protegernos de los piratas británicos holandeses y franceses y poco más allí lo que hubo fueron unos valientes que se la jugaron que dieron con gentes que estaban hartas de ciertas tiranías y les ayudaron a liberarse les trajeron el derecho romano la civilización española o judio-cristiana pero eso es el resultado eso es el resultado pero los españoles que iban allí no iban todos con esa intención ni mucho menos evidentemente iban buscando el oro no iban no buscando el oro iban riquezas y la fama pero no había una intención o sea no había una intención de liberar a esta gente luego pasado el tiempo pues comprueban que sí comprueban no que establecen sus normas y sus normas digamos son mejores que las que habían allí pero pero no estoy en contra de esa idealización también a partir del proceso de Carlos V Carlos V prohíbe que vayan más aventureros y a partir de ahí cada expedición tiene que ir comandada por religiosos porque ese es el 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 príncipe motivo que es que y luego lo que ha contado Luz antes como los franciscanos en menos de 50 años documentan todas las lenguas que habían allí sí estamos de acuerdo estamos de acuerdo pero no y ya le hacemos todo no menos de 35 años España se mete en un en una especie de autocrítica filosófica valores humanos de respeto a la condición humana de analizar dónde estamos qué estamos haciendo cómo lo estamos haciendo de cambiar el modelo y de a partir de ahora ni un solo necesitar ahora van a ir de locuras apoyados de quien sea y esto lo vamos a hacer de otra manera absolutamente humanista que es a dónde voy y ese humanismo que es lo que luego nace también en la escuela salamanca y que de hecho son los pilares socioeconómicos de una hispanidad que jamás fue especulativa era una riqueza era una forma de vivir de trabajar para crear lo que necesitábamos no es para especular como ha sido pues toda la escuela británica keynesiana y lo que estamos hablando aquí y ese es el modelo que nos han colado y el que hemos perdido bueno Manuel qué opinión yo idealizado no lo tengo porque a ver soy historiador y este mismo proceso yo lo he visto a lo largo de siglos y siglos y siglos de historia por ejemplo el tema de los romanos cualquier cónsul era empresario el tema que se ha hecho entre paralismo con Roma somos más parecidos a los romanos de lo que creemos cualquier cónsul era empresario un cónsul arriesgaba o un general en su momento arriesgaba todo el capital que tenía en pos de una empresa que luego le reportara beneficio lo que hizo Hernán Cortés arriesgó su capital igual que Julio César en la Galia se arruina y vuelve enchido de riqueza es que eso es así eso es así y los romanos buscan riqueza y buscan la fama porque la fama les trasciende lo mismo igual que también los musulmanes cuando llegan a España igual porque no venían no eran árabes puramente la mayoría de las tropas que traen son deberes el resultado de la romanización ha sido bueno yo creo que sí el resultado de la hispanización digamos entre comillas ha sido bueno yo creo que sí y los pueblos y los pueblos aquellos actuaron como la mayoría de los visigodos en la península por dentro los musulmanes chicos que no os hagáis trampas al solitario lo de César y los cónsulos romanos y todo esto estamos totalmente de acuerdo y además y es muy cierto la observación que ha hecho ahora bien cuando Julio César viene a España o cuando va a las Galias a las Galias va con un ejército a España viene de cónsul y en España se hace rico y vuelve a Roma quiero decir que los romanos también llevan también indígenas digamos entre comillas también llevan auxiliares llevan mercenarios y Aníbal lleva hasta los dogones que dejan el vaso por eso te digo que Cortés no se hubiera podido pero que Cortés Monta un ejército allí Aníbal cuando viene a la península lo único que tiene es Cartago y conquista todo no porque llega él solo con 600 y se hace amigo de todo no no Aníbal viene a España con elefantes y con una tropa potente cuando César que se hace rico después de ser cónsul en España decide conquistar las Galias no va con 600 tíos va con legiones señores va con legiones y va cogiendo indígenas entre los pueblos que va conquistando pero que no van cuatro cantamañanas pero vamos a ver que los españoles que llegan allí no son cantamañanas son gente que en su mayoría están experimentados en la guerra antillana pero bien bien experimentados y saben en Italia en Italia y la reconquista que es que estaba a cuatro días y Cortés para poder firmar esas alianzas no lo hace de buena Cortés tiene que derrotar a los mayas en Yucatán y obtiene la primera remesa de indio Cortés tiene que convencer a los de Zempoala y tiene un entuerto con los de Zempoala bien gordo con el primer cacique gordo aquel que se suponía que le iba a ayudar tiene que derrotar a los Zempoaltecas y cuando llega a los Zempoaltecas y en Tlaxcala lo mismo también los derrota igual y a los Jotomíes igual y le cuesta sangre y le cuesta pelear contra esos nativos hasta que esos nativos dicen señores es mejor ponernos de parte de esta gente que son los primos de Zumo Sol y vamos a adaptarnos a ellos ¿y qué pasa con la religión? porque le ven más ventajas a ser el catolicismo por ejemplo en el tema en la Mesoamérica las ventajas no tienen que sacrificar a su hijo que este señor es que llega le dice que no hace falta que no es necesario y les parece mejor Darío y Manuel si estamos de acuerdo que nosotros cuando llegamos allí nos salíamos con la gente que hay pero vamos a ver cuando se hace la guerra de Granada el rey Fernando y la reina Isabel preparan un ejército y unas tropas se llaman los cañones de Aragón cuando nosotros fuimos a América no fuimos con un ejército fueron incursiones pequeñas porque era imposible claro que era imposible claro que era imposible entonces que el mérito que tiene precisamente es eso que siendo imposible llegar con legiones o con el ejército para conquistar Granada llegaron cuatro mataos en cuatro barcos por mucha élite militar que fueran eran 600 chavalotes los que iban en los barcos de Cortés no eran 6.000 ni 60.000 ni 600.000 que en América habían cerca de 60 millones de indígenas más allá de que luego la viola también hay otro tema es el coraje es el valor no es el coraje y la forma que tenían de luchar los charcaltecas y los pero que esa conquista violenta por si es que nada más que tienes que ver como queda nada más que el relato de Bernal Díaz del Castillo que es conquistado como queda México al final de la guerra México te nos titla sin duda que fue violenta pero fue una violencia que ya se practicaba allí y que los españoles defienden a los que están siendo extorsionados o sometidos o como lo queráis llamar que eran el 80% de una élite pequeña a la que se cargan y les dan a cambio es que yo lo que yo yo no creo que vayan a defender a nadie es la palabra defender es lo que yo difiero de ti yo no creo que vayan a defender a nadie ellos van a buscar sus riquezas su fama y en esas circunstancias sin duda se cruzan interés intereses de los nativos sin duda y el modelo español de administración a los indios les va mejor y encaja y funciona no es que les vaya mejor es que es el mismo que tienen montado ellos es que los españoles no cambian un ápice de la administración de los propios nativos lo único que cambian es al señor que está al mando de todos pero la administración la forma de trabajo la economía etcétera sigue su curso porque es que ya funcionaba a ver a corto sí a medio no las élites continuaron establecidas sí sí pero el concepto de administración española a ver las merindades y todo eso es un concepto español señores sí sí evidentemente es un proceso lento es una simbiosis en las que ellos se convierten en élite se casan con las élites nativas de allí y todo empieza a funcionar es un proceso es un como dice la palabra proceso pero que a mí me parece magnífico porque se hizo bien se hizo dentro de los parámetros de la época evidentemente todo lo humanista que podían darse es decir comparado con cualquier otro proceso a mí me parece mil veces mucho más humano y simbiótico que el que ha conocido la humanidad en cualquier otro proceso de conquista y ya con eso termino y no me quiero enrolla más pero que tampoco nos engañemos con el proceso humanístico que la discusión de las leyes de Burgos las leyes del bosque de Salamanca etcétera etcétera toda esa discusión teológica intelectual eso se clava allí eso sí pero ¿qué país hizo esa discusión? no no a ver los franceses los ingleses ahí estoy de acuerdo contigo pero que eso a un poblador de la época ni le va ni le viene y en algunos casos no sabría ni leer ni le interesaría ese tratado sí sí pero en este mundo en el que nos juzgan con valores del presente hechos del pasado aquellos anglófilos que no hicieron en ningún momento una reflexión filosófico moral de cómo era el tema nos vienen ahora a leernos la cartilla a los únicos que nos planteamos realmente conceptos morales y éticos de cómo se tenía que hacer y de qué manera caramba ya está bien eso no está mal bueno pues yo creo que el espacio ha estado fenomenal no hemos pasado un buen rato y no sé si tenemos luz alguna gente que quiera hablar algunos oyentes pues bueno estaba tan interesante esta conversación que habéis tenido a tres la verdad me ha encantado apasionante que veo que está todo el mundo escuchando voy a decirles que si alguien quiere comentar algo por favor que levante la mano y que encantado tenemos tres personas que solicitan tres personas que solicitan el micro sí pero yo no puedo verlo o sea ¿por qué? ah vale ya te entiendo pues porque no se coa me caí espera te voy a hacer cuatro otra vez perdón 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 invitar a ser y yo aquí a ver voy a dar la primera palabra el primero que la pidió y luego la abro así en azul a ver esta atención me da la palabra por lo menos había pedido el micrófono a mí me ha desaparecido bueno pues ya te dejo a ti luz yo sé escuchando micros pero bueno sí Claudio ya está aquí a ver Claudio muy buenas noches ¿qué quieres aportar? cuéntanos hola bueno saludos de Chile hermanos no sé cómo se escucha a lo que iba es que ¿a qué le interesa este discurso esta leyenda negra anti española? me baso lo que dice lo que dice Marcelo Gullo el escritor argentino que ha estudiado el caso tiene varios libros publicados ustedes me imagino que los conocen sí y la teoría de él es que él sostiene que todo este discurso es una mentira que sirve para reforzar la la idea de los pueblos originarios esto en el fondo solamente le sirve a la izquierda por eso es lo que planteó Fidel Castro en el 91 en Sao Paulo que el nuevo sujeto histórico iban a ser los pueblos originarios ¿no es cierto? y toda la minoría que los LGTB y la ya no ya no es el sujeto histórico del comunismo ya no es el proletariado eso a eso voy y por eso se funda en la mentira del supuesto genocidio ¿verdad? porque todos sabemos que por ejemplo tenemos la Universidad de San Marco de Lima en 1553 cuando la de Harvard va a existir recién 80 años después ¿cierto? entonces esto está plagado de mentiras hasta donde yo sé Inquisición no hubo en Chile no hubo en Argentina solo hubo un tribunal de Inquisición en Perú y tampoco sé de que se haya cometido tantas atrocidades o sea errores hubo porque evidentemente era una empresa formada por seres humanos y los errores se cometen en todas partes pero no hubo un genocidio como si está 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 como se llama documentado si lo hubo en América del Norte con el caso de las colonias inglesas donde efectivamente hubo colonias en España como ustedes dicen o sea en América Hispanoamérica jamás hubo colonia éramos todos súbidos de la corona española eso mis queridos hermanos gracias muchas gracias Claudio muchas gracias Claudio respecto a la Inquisición decir simplemente decir que efectivamente hubo tres tribunales tres tribunales en Perú en Nueva España en lo que se actúa en México y en Cartagena de Indias en total en toda Hispanoamérica fueron ejecutadas que es una pena así unas 80 personas simplemente dado que he escrito un libro era sobre la Inquisición pues me gustaba decirlo muy bien muchas gracias de Darío vamos a darle la palabra a Mr. Hyde que no sé qué quiere comentarnos pero el micrófono es suyo adelante Mr. Hyde hola buenas tardes bueno para para mí y noches para ustedes ya bien que dijeron que estamos del otro lado del charco y yo me encuentro en México leí el artículo me di a la tarea de buscarlo al editorial al que mencionan y si me si me es un poco molesta la interpretación de la persona que lo escribió porque sería iluso pensar en separar la religión de lo que se realizó en esos años en este continente hasta donde sea dentro de mi poco conocimiento pues la difusión de la religión católica o la la evangelización era el principio sobre el cual se basaron muchísimas de las actividades que se realizaron aquí el término conquista no me gusta porque creo que que refiere una sensación de sumisión que a lo mejor sí puede haberla habido pero ahorita estaríamos negando lo que somos si nos negamos la realidad de que somos hermanos de sangre entonces pues de eso va la película exactamente por eso estoy en desacuerdo con el no la he visto no he tenido la oportunidad de verla tampoco he tenido ver España la primera globalización son dos películas que ojalá puedan estar disponibles de forma más extendida en este continente porque en verdad vemos muchos que nos negamos a la idea de que de que somos conquistados o de que somos pueblos separados o de que hay una un agravio porque también como lo mencionó este el hablante anterior hay muchos políticos que tratan de vender la idea de que de que España nos debe de pedir disculpas de algo España no nos debe de pedir disculpas de nada España y América se encontraron y esa primera globalización creo que representa el encuentro de dos mundos como lo dijo Miguel León Portilla en la conmemoración de los 500 años entonces creo que creo que esfuerzos como estas dos películas son importantes para abrirnos los ojos y bueno siempre habrá quien diga que es una visión franquista y sabrá Dios que porque si me dio hasta un poco de risa leer lo que lo que escribió este señor Álvarez no me acuerdo directamente pero bueno dije bueno no sé en qué mundo vive pero esta región está fundada sobre las bases del catolicismo se practique o no se vea o no todavía hay muchísimas costumbres que si bien que la gente ni siquiera sabe que tuvieron la raíz en esas en esa evangelización en esos contactos en esos trabajos que que los misioneros realizaron para fundir esas esculturas y evangelizar usando el sincretismo de las religiones que aquí se practicaban entonces eso lo vuelve muy rico y negar eso sería negar toda nuestra historia entonces era lo que quería comentar si alguien sabe cómo podemos ver la película acá o si planean traerla les agradeceré nos lo compartan pues seguramente acabe en alguna plataforma la anterior película está en DVD me imagino que esta acabará acabará igual espero pues muchas gracias muchas gracias por tu intervención muchísimas gracias muy amable bueno pues no tenemos más aquí hay un gladiador creo o yo lo veo yo no yo no a ver voy a darle yo a negar como hablante pues no sé a veces veo aquí gente y luego desaparece hola buenas noches se me oye ahora sí no es gladiador creo que es gladiadora gladiadora perdón es que como es tan largo el nombre pues al final qué tal interesantísimo el espacio me encanta la historia y muchas gracias y bueno qué decir que esto va en función de las personas sabemos personas de una manera otras de otra se hace una empresa evidentemente era comercial pero también en la época en la que éramos los reyes católicos eran bueno pues los guardianes de la religión o sea era evangelista era una una empresa de evangelización y comercial que iban a por las especies y querían pues si encontraban alguien por el camino pues comercial comercializar y hacer esta simbiosis luego se encontraron con América lo descubrieron pero ellos en principio iban que esto ya lo hicieron con Filipinas cuando hicieron la primera vuelta al mundo ya pues se contactaron con poblados por allí pues el mismo sistema bueno pues mira me interesa esta ruta para hacer comercio y a ver qué te puedo yo ayudar a ti qué te interesa de lo que yo te puedo ofrecer y viceversa y bueno pues es lo mismo y es lo que decís que no no iba un ejército y bueno pues y luego tenéis que pensar que en el norte de América pues cuando se hizo lo de la guerra de la independencia pues bueno claro nosotros quisimos ayudar a la gente nativa y bueno los indígenas de Norteamérica conocían perfectamente a los españoles y los trataban bueno eran como hermanos y quiero decir que ellos preferían estar en el bando donde estaban los españoles porque los trataban de tú a tú y no los otros que que bueno que los trataban diferentes y bueno simplemente eso que las personas cuando tú vas a una empresa y tú puedes ser noble puedes tener unas virtudes pero siempre habrá alguno es normal que no que no sea buena persona y que haga alguna mala jugada y claro y no hay que quedarse con eso hay de todo en las empresas buenas buenas personas y malas personas y es mal que que algún exceso se hizo porque no todos somos iguales no todos tenemos pero mira lo bonito que habéis comentado de los sacerdotes que que bueno que la parte espiritual de los indígenas la conservaron la lengua la cultura lo apreciaron todo esto espiritual lo apreciaron y lo y lo cultivaron y lo conservaron quiero decir que había de todo tipo de personas simplemente quería decir esto que me encanta el espacio y que se nutre uno y se y sin forma de se completa más la historia un saludo pues muchísimas gracias radiadora muchas gracias radiadora quiero darle la palabra Darío si te parece a Mar que ha tenido la movilidad de estarnos escuchando y estar en el espacio y seguro que nos va a aportar como siempre algo muy muy bueno adelante Mar buenas noches señora Luz buenas noches señor Darío muchas gracias por este espacio la verdad los estoy escuchando los estaba escuchando y y es muy grato siempre poder aprender con gente que tiene este cultivo intelectual que no solamente demuestra y muestra lo que sabe sino que trabaja mucho para que otras personas también puedan tener acceso de alguna manera a ese conocimiento que nos ha sido arrancado o ocultado de muchas maneras lo único que quería decir o mejor dicho proponer porque veo que ya está casi al final del espacio y solamente aportar con un punto para todos quienes están aquí escuchando en este momento yo creo que es importante que en las elecciones a los partidos políticos que tenemos en cada uno de nuestros países empecemos a exigirles que nos que nos presenten a gente que va a cambiar la currícula escolar en donde se demoniza a la hispanidad y a España o sea si yo tengo a alguien que quiere ser político y que quiere cambiar eso va a tener mi voto si es que voto pero si no de ninguna manera porque en ese proceso de cambio de empezar a reconocer y a y a combatir la mentira creo que nosotros también tenemos que ser activos en esa en esa lucha entonces a exigir a los políticos queremos que ustedes nos cambien la currícula escolar a quienes gobiernan la currícula escolar está llena de mentiras especialmente en la parte histórica ¿no? que es lo que nos nos atañe ahora en esta reunión exigir eso a los políticos tenemos que hacerlo desde las redes desde desde toda forma exigirles porque lo que más detesta una persona que quiere llegar al poder es que alguien le de alguna manera evidencie su servilismo con quienes han hecho lo posible y lo imposible por borrar nuestra historia solamente quería agregar eso señora Luz muchísimas gracias por haberme dado el micro gracias a ti Mar como siempre por tus maravillosas aportaciones y como siempre estoy absolutamente de acuerdo contigo yo creo que nosotros también tenemos que tener una parte activa en todo esto absolutamente de acuerdo bueno para cerrar esta estación no leo el siguiente nombre no sé qué es lo que nos quiere aportar y cuando él termine pues vamos vamos cerrando y yo quiero cerraros con algo adelante estación estación tiene el micro cerrado gracias mira este corto gracias y bueno buenas noches allá este se podría decir muchas cosas pero a ver un poco centrarnos un poco en este tema yo creo que este este grupo este podcast es en vivo en twitter está relacionado con el artículo relacionado con la película entonces vemos toda una secuencia de eventos que creo que son en parte de un redescubrimiento si se puede decir de una versión que ha sido de alguna manera puesta detrás de cortinas o escondida por muchos años en relación a siempre tener este tipo de narrativa anglosajona sobre la conquista de américa si se podría decir y yo creo que eso que creo que va un poco más allá y eso viene mi pregunta que hay una cierta disatisfacción cierta creo este cambios mentales no solamente en américa latina sino en varias partes globo sobre esta visión occidental si se puede decir liderada por esta versión para ponerlo en pocas palabras judeo protestante capitalista financiera que ha dominado los últimos 200 años entonces esa es mi perspectiva y vemos que desde mi perspectiva y no sé cómo lo ven ustedes está haciendo ya un poco de agua no voy a decir que está en decadencia pero si lo veo que está en retroceso y veo un multipolarización en términos de crecimiento económico ideológico y cultural de la India China y la parte eslava con Rusia y probablemente vamos a ir a África en los próximos 30 años no lo sé pero en ese sentido no sé si concordarán conmigo sobre este tema no veo una oportunidad para hacer una revaluación y de alguna manera hacer un relanzamiento de lo que fue la versión primigenia o la versión primera occidental de globalización que fue liderada por una cultura mediterránea no voy a decir España porque España en el momento de la conquista no existía como tal pero si ven que esta esta versión si se podría decir católica mediterránea occidental podría ser revalorada y relanzada en un mundo multipolar donde 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 esta versión anglosajona protestante que ha liderado los 200 años ya no va a ser de alguna manera el líder mundial se mantendrá bien de manera poderosa y se verá como dicen primos entre pares pero habrá una cabida para relanzar tal vez el hispanismo no sé qué piensan de este tema gracias gracias por su tiempo Darío Darío si me permites yo quería hacer un par de observaciones sobre todo en relación a lo que han estado diciendo estos señores han invadido los árabes y tuviéramos que sacarlos a tortas durante siete siglos pero por supuesto aparte que cuando Colón llega España ha conquistado ya el reino de Granada y se ha unificado ya el territorio nacional en cuanto al término latinoamericano a mí me gustaría volverlo a repetir lo digo siempre en los espacios cuando estoy el término latinoamérica no existe el latio es una pequeñita región de Italia que está muy cerca de Roma que no tuvo nada que ver en el proceso de encuentro y conquista o civilización o como lo queramos llamar es un término que introdujo Napoleón III cuando quiso anexionarse en México intentando imponer a Maximiliano como emperador y para poder hacerse más asimilable como la lengua francesa era latina pues entonces se trajeron este término que ha tenido mucho éxito porque a los anglosajones y a la leyenda le ha leído fenomenal para terminar de rompernos confundirnos y deshacernos pero si hubiéramos hablar bajo esa visión de latinoamérica habría que incluir Canadá que fue una región francesa conquistada por ellos sin embargo simplemente cuando hablamos de latinoamérica lo que hablamos es de hispanoamérica o en todo caso de iberoamérica si incluimos a Brasil que fue conquistada por Portugal por lo tanto latinoamérica es una farsa no existe no ha existido nunca ni existirá jamás y hay que reiterarlo somos hispanos y poco más gracias a ti muchas gracias José Luis quería contestar pero es que no sé muy bien qué contestarle es que no está se ha caído ah se ha caído ah vale es que no sé exactamente cuál era la pregunta bueno pues nada lo siento muchas gracias Stachin de todas formas ya está bueno si te parece si te parece Darío para finalizar vale me gustaría que bueno pues que tanto libros como verdades como mar si quieren apuntar algo más antes de que cerremos pues estaremos encantados así que Manuel te paso a ti la palabra ¿se me escucha bien? sí nada pues simplemente que eso yo el documental no lo tomé como como un documento historiográfico a mí me parece una buena creación artística porque me parece una buena creación artística con un mensaje claro que para mí es un mensaje de vocación hispanoamericana y de una vocativa unitaria que ya digo no es de tiempo de Franco esto venía de mucho antes si queremos irnos a lo más remoto antes de Franco podemos irnos incluso a aquella expo iberoamericana que que pone en pie Miguel Primo de Rivera en el 29 en la que buscaba que España de nuevo fuera parte y foco de aquel sentir hispanoamericano que era necesario volver a tender esos puentes y que el público desde mi punto de vista no debe tomar la película como documental como una fuente historiográfica es un documental que tiene la vocación que acabo de comentar y que yo a pesar de lo que algunos piensen invito a verla y que bueno que Carlos Martínez Sau después de ciertos discursos es buena historia de hombre quien quiera leérselo que se lo lea que no pasa nada tampoco bueno no si nadie dice que no lo sea lo que pasa es que se le ha ido un poco la olla ya está que tome las medicaciones no pasa nada muchas gracias Manuel Mar ¿quieres apuntar algo más antes de que cerremos? señora Luz justo estaba haciendo algo ahora mire me gustaría hablar de muchas cosas respecto de este tema pero lo único que podría decir ahora es que hay una necesidad de de reconocer primero de reconocer y luego recuperar la hispanidad y lo que significa porque estamos de cara frente a un fenómeno de transformación geopolítica a nivel planetario que nos afecta a todos el problema es que pensamos que tenemos que rendirnos hacia un amo o el otro ¿no? hacia el leviatán o el vejemot cuando en realidad podemos levantarnos de manera autónoma unirnos ya que compartimos una misma lengua compartimos filosofía cultura historia legado y imagine usted lo que seríamos 550 millones de personas incluyendo incluida también España seríamos 80 millones de personas más o sea más de 600 millones contra esos bloques geopolíticos poderosos que se han formado para uno tener el control sobre otro o para sobrevivir en este mundo que se está formando entonces el intentar reconocer y recuperar la hispanidad no es un tema de locos de cuatro locos que que viven del pasado no se trata de motivar y de inspirar a la gente a que vea lo que realmente tiene a que vea la herencia maravillosa que tenemos entre las manos y sobre todo el potencial de esa herencia ¿a dónde nos podría llevar si es que no solamente aprendemos lo que somos lo que realmente somos sino que ponemos manos a la obra porque esto es un trabajo de todos no solamente de unos cuatro loquitos como nos llaman a veces que estamos gritando en una en una ladera ¿no? no es así nada más eso señora Luz muchas gracias muchas gracias mar muchas gracias José Luis ¿algo que apuntar antes de que cerremos? yo podría decir como mar que podría estar horas hablando de mil temas os he subido seis o siete tuits arriba uno de ellos muy interesante dice que la universidad más antigua de Asia está en Filipinas y la fundaron los españoles y como esto podríamos repetir en fin hay tanta obra que hicimos todos los españoles y lo digo con esa manera de decirlo porque éramos todos los de allí los de aquí los de el plusulta éramos todos una nación y todos trabajábamos en un mismo camino en la misma lengua un mismo código jurídico ético político sociológico una misma costumbre y multiplicidad de culturas todas en armonía y todas en prosperidad en una economía humanista que buscaba el provecho y no la especulación es irrepetible y por eso me duele porque ojalá se pudiera repetir yo creo que el momento pasó y bueno pues como yo soy un romántico pues seguiré soñando un poco más luz un beso a todos y muchas gracias por el espacio Darío muchas gracias muchas gracias muchas gracias José Luis bueno yo también me voy a despedir ya cierras tú ahora Darío se nos cayó Manuel por cierto dale el micro porque creo que lo está solicitando como esto ha empezado hablando de Hispanoamérica canto de vida y esperanza y a mí es una es un documental o una película que verdaderamente me ha llenado muchísimo me ha transmitido muchísimo sobre todo el orgullo de lo que hemos sido los españoles y espero que algún día lo recuperemos al comienzo del documental desde una profunda convicción habla un mexicano que a mí me encantó es doctor en Humanidades lo he citado al principio es Juan Miguel Zunzunegui y él citaba así decía somos hispanos dos raíces indígena e hispana los indígenas de América no eran hermanos entre ellos no se conocían y si se conocían se mataban no existe ninguna hermandad indígena en América lo que nos hermana es la historia común y hay una historia común desde que somos hispanos así que muy orgullosa de lo que somos muy orgullosa de todo lo que podemos hacer de todo lo que nos une y ojalá seamos capaces de organizarnos porque cambiaríamos muchas cosas a nivel global no me cabe ninguna duda así que nada te paso la palabra Darío buenas noches a todos muchísimas gracias por estar aquí como siempre y seguiremos abriendo espacios para hablar de historia de nuestra historia porque el conocimiento es lo que nos hace libres buenas noches adelante Darío bueno simplemente para darles gracias a todos a todos los que habéis escuchado sobre todo a los que habéis participado a Manuel por supuesto a Jaoyer que está con nosotros una hora larga también a José Luis que también ha aportado temas muy interesantes a Marc la que sigo y es una gran una gran humanista y y a todos los que habéis participado como oyentes y a los que habéis participado el domingo que viene seguramente volveremos volvemos vamos a hablar sobre todo el tema de los comuneros y vamos a hablar de un cuadro de Cerrer de Almao por lo menos lo que tenemos ahora pensado ya veremos si cuando llegue el domingo lo hacemos entiendo que sí y y nada volver a dar las gracias y bueno ya sabéis que estamos intentando convertir esto en podcast y a ver si lo conseguimos creo que pronto pronto verá novedades bueno pues nada muchas gracias y hasta otro día un aplauso a todos